Saúl Bistro abre en noviembre de 2014 y realmente va a ser nuestra primera apuesta en el ámbito gastronómico en Costa Rica. En Guatemala tenemos 20 unidades, 20 puntos de venta en tres formatos distintos. Y en Costa Rica la primera apuesta es con Saúl Bistro, es un punto de reunión informal para amantes de la buena comida y del buen diseño. Una de las características de Saúl, sobre todo en el tema de gastronomía, es que cada restaurante es distinto a lo que se llama. O sea, no es uno de los que se crea y entonces se hace un plon y se multiplica. La verdad es que cada unidad tiene su propio sabor, su propia personalidad y mucho de eso tiene que ver con el contexto en donde está. La verdad no es lo mismo estar en un espacio donde el clima es caliente a un espacio donde el clima es frío. En los últimos tres años ha habido una fuerte expansión en Guatemala y los recursos también son limitados, el tiempo es limitado y la atención que uno le pueda poner. Tampoco queremos crecer desbordadamente y abrir simultáneamente en un montón de lugares. Sobre todo porque hay una esencia que cuidar. Si no estuviéramos tan claros de eso y si tuviéramos un modelo que se repite y se multiplica, probablemente sí ya hubiéramos abierto en otros países. Porque sería más una multiplicación. Pero aquí estamos hablando más de un negocio de creación que de multiplicación. El siguiente país va a depender de las coyunturas. O sea, cuál es la situación política. El Salvador naturalmente es muy cerca. O sea, debería ser una opción inmediata. Porque tres horas está en carro uno en San Salvador de la ciudad de Guatemala. La situación política de El Salvador es complicada actualmente. Pero hay económica también. De hecho, ya íbamos a entrar a El Salvador justo en el momento en que estaban las elecciones. Hay una cierta falta de certeza de qué va a pasar en El Salvador. Y justo fue cuando realmente queríamos hacer esa expansión y ya estábamos en Costa Rica. Entonces dijimos, Costa Rica naturalmente es el siguiente país. Pero yo creo que después de Costa Rica realmente va a ser más un entendimiento de coyunturas. Y ahí vemos más allá de Centroamérica. A México, a la vecindad. O sea, México es un mercado gigantesco. Que no solo la Ciudad de México. O sea, México es un país, un mercado gigantesco. O sea, en Latinoamérica, México y Brasil son mercados muy, muy, muy grandes. Entonces, definitivamente México también es un país que nos atrae. Y es vecino. Colombia es otro país que nos atrae mucho. Nos encanta Colombia. Entonces, hay muchas posibilidades. El reto ahora es trasladar esa esencia y construir esa esencia en Costa Rica.